En Arges nos invitan a salir de tapas. Pues invitar a todos los vecinos de la zona y la comarca. Primera jornada de la tapa con un recorrido de establecimientos que podremos visitar durante dos fines de semana consecutivos para degustar platos muy apetecibles. ¿A quién no le apetece un hojaldre con queso de cabra, lacón y foie de pato? ¿Y qué me dicen de los secretos de los montes de Toledo con chupito de salmorejo? Pues son solo dos ejemplos de la gran hostelería que encontramos en Arges. La hostelería de Arges está capacitada, está muy capacitada para ser un referente empresarial en la zona y en la comarca. Una jornada que reactivará la gastronomía de la localidad. Reactivar de alguna manera en los tiempos difíciles que nos están tocando vivir pues el tejido hostelero de nuestra localidad y aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece este mercado. Además, esta jornada tiene carácter solidario. Los hosteleros participantes han donado un total de 450 euros a dos causas sociales muy importantes. El comedor social de Arges y el banco de alimentos de la parroquia. Creo que no es cuestión de ganar dinero sino de primero colaborar con la gente que está pasándolo mal fundamentalmente que pueden ser los que están yendo a comercio social y la iglesia que por supuesto hace su granito de arena como todo el mundo. Y posteriormente pues lo que nos caiga nos ha caído. Pero evidentemente la función y lo que estamos dando es una etapa de calidad, un tamaño considerable y lo que pretendes es darte a conocer en sí. Pues ya lo saben, el 6, 7 y 8 de junio y también el 13, el 14 y el 15 de este mes tienen una cita en Arges. Además de satisfacer su paladar podrán conseguir premios solo con probar estas nueve riquísimas tapas.